En las últimas horas, el Consejo de Estado ha publicado en su página virtual la decisión de confirmar la sentencia apelada de pérdida de investidura decretada por el Tribunal Administrativo de Santander el 30 de octubre de 2020 contra la mesa directiva del Consejo de Barranca Bermeja, conformada, entre otros, por los corporados Luis Fernando Calderón Mejía y Leonardo González Campero. Esta demanda fue interpuesta en su momento por el ciudadano John Jairo Rueda Calderón, alegando que esa mesa directiva autorizó el pago de bonos educativos a los empleados del Consejo de Gasto, que está prohibido. La decisión aún está para la firma de los magistrados de la sesión del alto tribunal que tuvo conocimiento de esta demanda. Vale decir que, en primera instancia, el Tribunal Administrativo de Santander no halló mérito para despojar de su investidura al corporado Yacer Cruz, quien hacía parte de dicha mesa directiva. Se recuerda que Calderón Mejía asumió hace unas semanas la curul dejada por Holman Jiménez también por pérdida de investidura. De perder Calderón su investidura, la curul la asumiría en Alianza Verde el ciudadano César Guzmán.